Luz Helena González una de las antagonistas de telenovelas más guapa habla sobre lo difícil que ha sido aceptar y tratar la enfermedad de su hijo de 10 años. Luz Helena comenta que un día llegó su hijo y vestía una blusa blanca, regresaba a su clase de natación y que se tenía que preparar para tres terapias, a las que acude entre semana para mejorar su lenguaje y aprender a socializar con las personas. Pese a que Santi tiene el desarrollo físico de un niño de 10, su conversación es como la de uno de cinco, puesto que le fue diagnosticada una discapacidad cognitiva leve. Esta es una condición que se deriva en una discapacidad media, severa y profunda del conocimiento. Para la actriz Luz Helena, quien se desempeña como modelo y actriz, es importante diferenciar la discapacidad de otras enfermedades como el autismo. Los menores de edad que viven con esta afección o con síndrome de Down, además de su condición genética, desarrollan algún grado de discapacidad cognitiva y Santi vive con esta última. A los cinco meses de nacido inició su etapa en la guardería y ahí la directora se percató de que el niño no abría bien sus manos, lloraba cuando le hacían ejercicios físicos si no quería gatear. Y desde ahí fue cuando lo llevó al neurólogo. Los familiares de la artista le dijeron que no se preocupara, porque todos los niños son diferentes y se desenvolvían a su tiempo. Pero un médico confirmó que se trataba de una discapacidad cognitiva, ahí empezó todo, desde entonces lo llevamos a terapias sensoriales, de motricidad y de lenguaje. En un inicio le dijeron que podría ser pasajero y que al llegar a los 10 o 12 años su cerebro maduraría, pero al cumplir 8 años, tras hacerle una prueba de evolución, se percataron de que la evolución no había ocurrido, y que seguía todo como comenzó y no había ningún avance pero tampoco empeoraba. Pensamos que era una etapa. Por primera vez nos dijeron que mi hijo tenía discapacidad cognitiva leve, que su cerebro hasta ahí iba a llegar. Fue complicado porque siempre pensamos que sería una etapa de suminés, que sería complicada, pero iba a pasar. Cuando nos dicen que no va a pasar y mi niño no podría aprender más cosas fue muy difícil entenderlo, creerlo, me quedé en shock, pasé por impotencia, coraje, negación, frustración, desesperación y ansiedad. Me costó mucho trabajo creer que era mi hijo a quien le pasaba esto así que tuve que pedir ayuda profesional. Llegué con psiquiatras, les pedí que me ayudaran a entender la situación porque debía concentrarme, trabajar y necesitaba estar tranquila para saber cómo ayudar a mi hijo. La enfermedad de Santiago es un tipo de discapacidad que tiene cuatro niveles, leve, media, severa y profunda. Él es un niño de 10 con una mentalidad de 4 y comportamiento de 2, me es muy complicado ya que como cualquier otra persona me cuesta mucho trabajo entenderlo. Santiago forma parte de ese 20% de niños a nivel mundial que viven con este tipo de problemas. Él es un niño con un desarrollo físico normal, en tamaño si refleja sus 10 años y se puede expresar bastante bien, pero si te sientas con él 2 segundos puedes percatarte de que le cuesta mucho trabajo armar oraciones o mantener una conversación que sea lógica. La discapacidad cognitiva no es algo que se detecte a los días de nacido, por ello pide a los padres de familia estar pendientes de todos los movimientos de sus hijos. Uno se puede dar cuenta de que un niño tiene problemas cuando no abre sus manitas, ese es el momento idóneo para llevarlo con un neurólogo. Los días en la vida de Luz Helena son una lucha constante por entender la vida de la manera en que su hijo la ve, tratar de explicarle cómo deben ser ciertas cosas y tener paciencia, porque no es un niño fácil. Luz Helena fuera de trabajar y ser ama de casa, también es mama de un niño con discapacidad, lo cual es muy difícil es tener paciencia, que siempre sea el amor el que gane y no el enojo y la desesperación por llegar cansada o incluso porque aún no termina los quiaceres de casa, añadiéndole ser madre, terapeuta de lenguaje, psicóloga y maestra de su hijo. Una mujer como tantas tras el a pesar de todo, sacar adelante la vida de tu hijo. Con los años, la actriz ha podido entender la forma en la que su hijo ve la vida, cómo expresa emociones o sentimientos. También ha aprendido acerca de sus gustos. Tiene fijaciones muy específicas. Viajar en el elevador lo hace feliz o jugar con trenes. Una vez le pregunté por qué le gustaban los elevadores si no son juguetes, es aburrido subir y bajar, pero él me dijo que estar en uno lo relajaba. La discapacidad cognitiva de Santi no le permite tener sensaciones, por ello, aunque haga mucho calor, él puede vestir un suéter y no pedir que se lo quiten, o todo lo contrario, si hace frío no arroparse. Hasta que le veo los labios morados, me doy cuenta de que su temperatura está bajando. Que el niño coma es un triunfo. Debido a su problema neurológico, vive con deficiencias motrices, por ello no puede deglutir carne y la proteína en su dieta se basa en pescado y, en contadas ocasiones, pollo. Mi hijo no tiene la madurez en su mandíbula para poder masticar la carne, por muy blandita que es ti. Además, hay otras situaciones. Cuando está jugando, babea, o cuando da besos, sus labios tienen saliva, eso ha causado discusiones con su hermana. Ambos descansan sobre las piernas de su mamá, en espera de que les tomen una fotografía. Ellos juegan mucho, se aman y se adoran, dice Luz Helena, pero admite que en ocasiones el mayor de sus hijos, es violento e intolerante a la frustración. Cuando le dices que no, él pega un grito, hace un drama, pero debemos tener paciencia y enseñarle el porqué de las cosas, como padres, te sale energía. Acerca de la violencia con la que a veces reaccionas anti, su mamá asegura que no tiene la conciencia de un niño con cierta madurez. A veces por impulso puede soltar un golpe, o correr y cruzar una calle, su discapacidad cognitiva sí conlleva cierto peligro, porque todo el tiempo hay que estar pendiente de él, pero al mismo tiempo darle autonomía y libertad, incluso responsabilidades en la casa, para que se haga autosuficiente. Enfrentar la discriminación tras la ignorancia de las personas el como lo ven, o las personas que ni siquiera sabes que existen este tipo de deficiencias, lo miran feo o alejan a sus hijos de mis hijos. Es algo que realmente me molesta ya que no, se toman un momento para preguntarse el porqué, que mamá mal educaría a sus hijos para molestar a las demás personas y luego teniendo 10 años. Incluso hay gente que lo espanta y él como pareciera que tuviera 10 años, le da miedo lo que la gente le pueda decir, incluso como lo miran. Cuando agreden a un hijo tuyo te salen fuerzas, no puedes permitir que los lastimen. Entiendo que la gente piense que las acciones de mi niño son por maldad, pero no es así y tampoco se dan la oportunidad de conocerlo, no entienden ni quieren hacerlo. Esta no es la única ocasión en la que Luz Helena ha sido criticada por la conducta de Santi o en la que ha sentido discriminación. Apenas en diciembre pasado confrontó en el aeropuerto a un hombre que le metió el pie a Santi, porque jugaba carreritas y chocó con él. Hay gente que no tiene empatía, que es egoísta, soberbia y cree que todo lo sabe, que son perfectos, por ello son intolerantes, no saben que el mundo está lleno de personas y seres humanos distintos, que hay diversidad en todo. Luz se define como una persona pacífica, pero le molestan aquellos que hacen las cosas para dañar, que no les da la gana entender una situación o simplemente no se hacen las cosas como a ellos les gustaría. Agregándole que faltan lugares especializados y más información sobre este tipo de deficiencias que la gente no conoce, y ni siquiera se imaginan que existen, cuando hay tantas enfermedades distintas en cada niño con alguna enfermedad. Cuando Santiago tenía dos años, lo corrieron muy amablemente de una escuela privada porque no podían controlarlo. Al principio me enojé muchísimo, pero después entendí que es lo más decente que puede hacer una escuela, porque hay muchas que se hacen pasar como escuelas especializadas, pero solo tienen psicólogas que no están preparadas para este tipo de temas, aunque acepten a los niños. En lugar de ayudar, los dañan más. No hay tantos lugares donde ayuden a niños con esta enfermedad, hay ayuda aparta a niños con discapacidades o enfermedades más comunes como es el síndrome o autismo, pero no como esta discapacidad ya que no es muy conocida. Hace un año que Santi está inscrito en la única escuela del país para niños con discapacidad cognitiva en sus diferentes niveles, tiene 26 maestras, todas terapeutas. Conocimos esta institución cuando él tenía 3 años, pero entonces atendía niños con problemas más graves o con síndrome de Down al mismo tiempo, ahora la escuela ya dividió por condición y ha ayudado mucho a mi niño. La escuela nos ha ayudado muchísimo, porque te une como familia, te va diciendo por qué el niño se comporta de cierta manera, el avance en él es muy visible. Realmente me preocupa su futura como se desarrollara, que sería de él sin sus papas, podría él salir adelante solo. Yo creo que si por eso estoy haciendo todo lo posible por ayudarlo, por hacerle el camino más fácil ayudándole desde ahorita. Y como lo estoy haciendo llevándolo a terapias de lenguaje y terapias sensoriales. Tal vez tenga una carrera técnica, tal vez no, sus maestras están trabajando su retención de memoria, su razonamiento. Él solo descansa 3 días a la semana y está bien no lo veamos, como si o estudiara mucho ya que también convive y conoce más personas fuera de su entorno familiar. La terapia sensorial le ayuda mucho en mantener el equilibrio y aprender que su cuerpo tenga sensibilidad y expresarse de mejor manera, parta poder desarrollarse en la vida y cuando sea más grande pueda ser un poco independiente. La actriz considera que el país tiene todos los retos en este tema. Hay muy poca gente preparada, necesitamos información, conocer de esto, que el gobierno apoye a difundir este tipo de discapacidad y saber cómo actuar. Cuenta que, como ella, existen muchas madres de familia que no saben a dónde llevar a sus hijos, no saben qué hacer, se desesperan, lloran porque no entienden, solo les puedo aconsejar que se tranquilicen y sepan que su hijo ve la vida de un modo diferente. Al parecer no hay mucha información sobre las diferentes discapacidades que existen o enfermedades, pero lo único que debería ser importante es que ellos sean felices más allá de todo, que solo sean felices. Gracias por ver el video.